intro Hey, bienvenidos a este nuevo vídeo, soy MyCrack y estamos de vuelta con SPARTTA, LELTIMUTIL de RAPTOR En uno de los minijuegos que más os gustan del canal Nos encontramos en... Y hoy vamos a estar haciendo búnkers super seguros Lo primero, vamos a tener 10 minutos para construir cada uno el búnker super seguro mejor de Minecraft Y después, por oleadas, vamos a ir por rondas Vamos a ir eligiendo armas aleatorias valientes Puedo obtener granadas, TNTs, lanzacohetes, meteoritos, TNTs gigantes Lanzamisiles nucleares, TNTs super gigantes, meteoritos enormes y la TNT nuclear ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué, qué? Yo miro esto de aquí y me trae recuerdos muy tristes Sí, 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 los meteoritos Mira, anda que como extingamos a... ¿Qué te has puesto tú? ¿Qué tienes que proteger tú? Es una novia, tengo mi novia, es mi novia No es Trump, no es Obama, es ella que no te ama No es Trump, ni Obama, es ella que no te ama ¿Qué? Qué idólico va a ser como muera por un meteorito, ¿eh? Bueno, yo me he traído aquí a Trollino, ¿vale? Cada quien tiene a su novia, cada quien tiene a su novia Sí, cada quien tiene a su novia Y que nadie piense que es falso, ¿vale? Es el Trollino real Si muere, muere la novia real Ya, la novia de Esparta, la novia de Esparta Eh, 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 eh Tiene una boca gigante porque me gustan las cosas que van a gustar Luego te levantas de mal humor, normal, te acuestas con esto que pincha No hay que saber lo que es la buena vida Bueno, en fin A ver, vamos a darle un ejemplo a la gente de las cosas que nos esperan Pues, por ejemplo, vamos a probar el misil nuclear Que es lo que está más o menos en medio Voy a dar un disparo de misil nuclear No, 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 por ahí Pregalo, pregalo conmigo, pregalo conmigo Pregalo conmigo, pregalo conmigo Aléjate, aléjate un poco más Aléjate un poco más Es que es cierto Ya, 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 ya ¿Ya? Ahora, listo Ahora, vamos a probar lo que es cierto A ver si ha acabado bien Y... ¡Aaah! A tomar, por favor, a ver Creo que no ha acabado bien, ¿no? Bueno, pues, como podéis ver, vamos a tener que hacer Definitivamente en 10 minutos los mejores bunkers de Minecraft O nuestras novias van a acabar No sé, no sé por qué con nuestras novias Bueno, vamos a acabar con Raptor la cosa Venga, pues, chicos Cada una en sus posiciones ¡Aaah! ¡Quien pegamos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Tienes 10 minutos para hacer nuestras super bases! A ver Que, por cierto, yo no sé vosotros Pero yo voy a hacer una entrada secreta Y la voy a hacer bajo tierra, ¿eh? La base esa Cuanta más profundidad, más secreta, ¿no? Y más difícil de romper Claro, claro, claro O sea, habría que ser tonto Habría que ser muy noob Pues como estará pensando un rato, supongo Para poner una casa árbol o algo así, ¿sabes? Hay que hacer algo, algo que... Subterráneo Por cierto Podéis usar cualquier material que queráis Yo, por mi parte, os recomiendo usar bedrock Voy a usar bastante Pero, eh La bedrock es de noob, chaval Eso, eso, eso Si sois valientes Os sentís seguros de vosotros mismos Podéis usar más cosas Demasiado fácil Aún así, os digo Yo creo que el armamento nuclear puede con la bedrock Así que... Hombre, con la bedrock es todo, chaval El armamento... A ver, yo sé perfectamente que funciona contra la occidiana Pero contra la bedrock no estaría del todo 100% convencido, ¿eh? Bueno, pues dentro de poco lo veremos El sabiendo Yo voy a utilizar algo que es más fuerte que la bedrock El amor El amor de ella O un helicóptero apache, Raptor ¿Sabes qué es más fuerte que el contra apache? ¿Qué? La camisa del Esparta Ya está el gracioso de turno El Esparta es como el universo Se extiende por cada día que pasa Tu padre es como el universo Es eso Es eso Es un payaso Es un payaso Es un payaso Bueno, a ver Y para tapar Yo no sé vosotros Pero tengo una estrategia súper buena Para tapar Esto, ¿eh? Voy a usar hacks Voy a usar hacks No quería tener que repudir a esto No vale No vale Mira, mira Mi plan es tapar La entrada a mi búnker Con una puerta de obsidiana Pero va a ser una puerta De obsidiana no, perdón De bedrock Va a ser una puerta camuflada Porque encima Le voy a poner Césped Para que pase Desapercibido Y que no se me cuele nadie ¿Van a calificar ¿Van a calificar Que tan bonito se ven los de estas? Claro Yo no sé una cosa Todo se califica Yo voy a decir una cosa Antes muerta que sencilla Antes muerta que sencilla Me voy a decir una La base más bonita de todas ¿Sabes? Que he perdido la puerta De mi base esparta Que hay un momento ¿Dónde está? Ah, vale Hasta aquí Ha perdido la puerta Ha perdido la puerta Toda la puerta Sí, sí He perdido los papeles Que yo antes muerta que sencilla Me voy a hacer una base Además de segura Bonita Bonita Bueno, yo madre mía Estoy aquí diseñando No me llamaran El maiginiero Voy a hacer una puerta Efectivamente No te llamas Sí No, nadie me llama maiginiero Después de mi gran obra La gente me empezará a llamar maiginiero Nadie sabe que estoy haciendo No sé ni yo la verdad ¿Qué, qué, qué es esto? A ver Quiero que esto se abra Pa, 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 pa Cada vez que un pepino me recuerda Ah, ah, ah Ok, ok A ver, a ver si esto se abre Oh, creo que lo tengo Creo que lo tengo Estos son hacks de mods Eh, 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 eh He captado mi propia puerta Mi propia puerta Ya abrir, ya abrir, ya abrir Estoy a punto de poner mi puerta En cuanto la tenga Ahí está Ahí está ¿Quieres ver mi puerta? A ver, a ver, a ver Voy pa' allá Voy pa' allá Bienvenida a mi puerta Eh, que se está copiado Que se está copiado ¿Dónde está la puerta? ¿Por qué te crees? Que te voy a decir Dónde está mis cosas Vete, vete, vete Tendrás que descubrirla Más adelante Para el resto Aquí está la entrada A mi búnker Chon, chon, chon Oye, ha quedado genial Que pedo Eh, no me digas que estás espiando No tira Yo no estaba ahí Estás No me habías espiado, Esparta No, cuánto me pagas Por no decirle información Cállate No te pienso pagar nada Bueno, y por aquí vas a hacer ya Las entradas en plan Más, más, más tradicional Y por si fuese poco Esparta, adentro Voy a poner otra puerta Súper segura También Otra, otra de esas invisibles, bro No, no, no No, otra invisibles No, ¿qué? ¿Cómo que? Puertas invisibles Esta será aún mejor Oye Pero es que va a ser Tu va a ser No es nada, Mycrack Bien, y además aquí Para complicarlo más Voy a hacer como una bajada Que también va a ser secreta Y aunque vosotros Estéis escuchando que es secreta No vais a saber cómo funciona Porque Esto es genial Es súper, súper, súper secreto Y aquí es donde va a estar El búnker de verdad Donde se vive Y aquí ni obsidiana ni leches Esto va a ser todo lujo Y poderío Porque Trollino y yo Nos merecemos lo mejor Aunque sea el apocalipsis Así que voy a poner aquí Pues las paredes de cuazo Y pondré cuarto de baño Y pondré cocina Y pondré habitación Con una cama matrimonial Lujo Y poned Matrimonial Lo más importante de mi base Es camuflarlo de fuera ¿Cómo? Malditos 40 segunditos ¿Qué pedo? Así es la vida, Esparta ¿Qué pedo? Pero que no da tiempo No da tiempo Que si da tiempo A mí A mí me da tiempo A mí me da tiempo A poderlo bien amueblado Por dentro Como me hubiese gustado Porque no me fijan el tiempo Pero bueno Trollino estará a salvo Aquí abajo En mi búnker súper secreto Que no da tiempo, Mycrack Que nos avisao Más o menos daba tiempo Esparta El tiempo justo Dime No Voy a poner un meadero De estos de pie Que los dos somos hombres Así que no han necesitados más Los dos pobres ratos No le cuentas Eh, Rattor Estás ya Yo lo he terminado He terminado He terminado Vale Yo lo he terminado también Trollino Volveré por ti pronto No te preocupes Estás a salvo ahí Uhhh Bueno Al menos mi búnker Ha quedado súper hacker Es lo mejor Eh Pero ¿Qué haces piado ¿Y por qué? Que te he robado La puerta esta No se lo ha dado la broma No, no, no Tiempo 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 Se terminó el tiempo Ya está Ya está Ya está Ya está Bro ¿Qué pedo con la herrastra? Madre mía Vase súper segura Con mi novia aquí Pero que tu novia está al descubierto Rattor Tu novia está al descubierto Sí Es que estamos tomando el picnic Seguro que no la quieres resguardar Antes de que empecemos a lanzar bombas Sí, sí, sí Cuando comencemos a calificar Me dices ¿Quieres ver mi base secreta? Quiero ver tu base Quiero verla Yo quiero verla Quieren verla Quieren verla Quieren verla A ver A ver dónde está Vas a esconder a tu novia dentro de la cestita de picnic Claro, no, no Primero hay que analizar Que miren Ustedes si se dan cuenta Por qué estamos rodeados De un vidrio súper templado ¡Ah! ¿Ves este cristal súper templado? Que es súper fuerte Indestructible Sí, sí Un vidrio Indestructible Si ustedes entran ¡Qué peda! 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 ¡Ey! ¡Tiene una copia! ¡Tiene la hermana gemela! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiene una hermana gemela! No, no, no Es la única Es la única Eso se llama inteligencia Ah, la única ha quitado Vale, o sea, tienes ventilación Libros para comer Sumpas que están vacíos ¡Mangas! Tom, hangas! Oye, no está mal, pero Sí, ¿eh? ¿Te sabe un detalle? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué detalle? Cuando tu novia se acueste ¡Tu dormirás sobre el suelo! No, no, no Es que la cama es para los dos ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡Uf! esto con un misil de nash le rompe toda la tierra no, 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 no mirad la mía, venga, ya que Raptor me ha presentado su base noob os presento mi base hacker chon, chon, chon a que mola aquí hay pues una escotilla de super seguridad que resista hasta explosiones nucleares si llevamos bajando, tenemos un ascensor de alta seguridad y ya podemos entrar a mi hogar donde tenemos, pues por supuesto bajar, no seis tímidos tenemos pues para empezar el baño, y por supuesto para lavarme las manos para tomar agua la cama que es solo de troll y noemía y la nevera, y bueno es para estar, sabes, para resistir una explosión nuclear y luego salir, o sea, no es para abrir porque aquí no hay para nada, chaval pero yo creo que va a cumplir su su función, o sea, es sobrevivir, básicamente venga, salimos salimos ya me queda ver la de esparta la mas simpica de todas me queda ver la de esparta que me da curiosidad atentos, presento la casa pro que diamantito adivina, también tienes una escotilla que me has copiado, ¿no? a ver, ¿dónde está? ¿qué escotilla? ¿qué escotilla? a ver, a ver ¿dónde está la escotilla? ¿dónde está la escotilla? ¿dónde está? esto, pero que tiene de todo lo que tienes a tu pobre novia aquí por si acaso por precaución ¿y canta? ¿canta diamantito o qué canta? diamantito 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 hombre, le gusta cantar, toca el piano toca el arpa, toca esta cosa que creo que es un piano también que bueno, ¿no? súper útil esto para jugar escondite, por si te aburres es que sois muy poco misionarios aquí tengo un Jaigo a ver, no te voy a negar me gusta más que el mío por dentro pero se sobrevivirá muy bien, chicos, comienza la fase de destrucción recordad, recordad tenemos que elegir un arma aleatoria con ese arma, pues vamos a ir atacando por turnos los bunkers enemigos y el que, pues tenga la novia que sobreviva durante más tiempo, es el ganador que empieza con la novia, chaval bueno, es que como es que como va a ser la bola de rap ¡venga, le doy yo primero, le doy yo primero! ¡E centre mu recognizing! 比ota un pedazo, lanzapepinos esos son 4 disparates ¡like, con estas te vas a quedar hasta sin suegra! porque le voy a partir la madre a tu novio ¡no pok syndrome! Venga, empiezo yo, empiezo yo, empiezo yo. Puedo lanzar hasta cuatro misiles con este lanza misiles, ¿vale? Así que lanzamos un culo por aquí No te creo, no te creo Y el cristal blindado no murió Y el cristal blindado no murió Y el cristal blindado no murió RAPTOR, 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 RAPTOR Te damos una oportunidad, te vas a dar una oportunidad Ha sido tan lamentable que te damos una oportunidad RAPTOR, RAPTOR Te dejo puerte en survival y trata de sobrevivir entre tu base RAPTOR, una cosa, bro No, este no es cristal blindado, bro Es solo tintado Si eres cristal blindado, eres el mío de acá No, eres cristal tintado, tienes razón Tu dices que es como este, ¿no? Que esta que se rompe No, ¿te han puesto en survival? Sí Vale, pues corre, cava para abajo Hazlo que quieras ¿Dónde le ponemos el meteorito, Esparta? A ver, a ver Yo diría que caiga aquí, aquí En medio de todo Mira va, pues RAPTOR Dime No quiero meterte miedo, pero en 20 19 17 Va a venir un peñonito por ti Uy, a lo mejor te, a lo mejor te salva el cristal blindado, eh ¿Qué dices? No, Mike se va a chocar, se choca, se choca No me lo creo Llega, 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 ha sido tu culpa Tú dijiste que caiese, se va a chocar contra No, lo atraviesa, lo atraviesa ahí RAPTOR extinguido Pobre raptor Van a durar un suspiro todas este paso No, 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 es que esta va a ser muy nupe Este bunker era muy nupe Yo creo que el mío va a durar, ostras Se han cagado las almas A ver, recuento El bunker de raptor ha aguantado Cero O sea, cero ataques Vale, elegí cada uno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un misil Es un ataque de nivel 3 Dame algo Dame el TNT Venga, vale Pues quien empieza, quien empieza Esto es muy triste A ver, a ver, a ver Raptor, Raptor Hay que pensarlo Pon la TNT aquí, abres un hueco Y yo se la pego otro lino por dentro Pero que mi base es de obsidiana Que no vais a poder reventarla con una TNT Abre, hazme de caso Tienes que ponla encima Ponla para romper la maldita fuerte, inútil La pongo Que si, tenle fe A ver, enciende eso Vamoooos Ah, entenderlo Vale, yo digo que aguanta, yo digo que aguanta A ver A ver Que ped... Y lo vas a ir tan tanto No me lo creo, si penetrable en serio Venga, te dejo, te dejo dispararle con la puerta abierta Tengo tanta confianza No, 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 pero desde fuera Desde fuera Desde fuera Desde fuera, Asparta Venga, te dejo, con la puerta abierta Con la puerta abierta, no, desde dentro, no Desde dentro, no No, 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 no No has hecho nada Como narices vamos a entrar Pero que ped... Ah, sí, está vivo Está vivo Tendrás que arreglártelas tú solito Esparta No me lo creo, que esto es impenetrable En fin, recuento, recuento El búnker de Renator aguantado Cero ataques, cero, dos Y toca probar El Espartita Oh, oh, enlazado de un mesión nuclear No me lo creo Meteorito gigante Meteorito gigante Vamos a hacer un super combo Venga, 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 venga Pero que no se vale Vale, a ver Primero yo abro un agujero Y luego le tiramos un pedazo de meteorito ¿Me estás diciendo en serio, tío? Te voy a meter cuidado porque si se me va esto Si se me pira, me ha tomado otro niño Así que voy a tirarla por aquí ¿Dónde está? A tomar por saco, no me lo creo ¿Dónde está Cactus? No, ¿qué? ¿Qué pedo? Se ha hecho de fuego Se ha quemado ¿Qué le ha pasado? Está en modo diablo el Cactus ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado a tu Cactus? ¿Por qué brilla? ¿Qué le ha pasado? Está radiactivo la relación Es como los Digimon ¿Le ponemos aquí el meteorito? ¿Le ponemos aquí el meteorito? A ver, dale Vienen 20 segundos ¡16! ¡Quenta! Le va a dar a Trollino Como mata a Trollino el meteorito Me cago en todo Venga, 10, 9, 8, 7, 6 Atraviesa, atraviesa 5, 4, 3, 2, 1 ¡BOOM! ¡Vámonos! ¿Qué le pasa a tu? ¿Pero por qué? Eso no vale Esto no es justo Yo he elegido un personaje más fuerte A ver, a ver ¿Pero por qué tu Cactus Se pone radiactivo? Porque a ti viene al lado, bro A Cactus No vale Y esto se nos ha vuelto a romper A ver, le doy, eh Tienen que tocaros algo cheto En la siguiente muere seguro Dale, dale, dale ¿Qué te ha tocado? ¿Qué ha sido? Vale, meteorito pequeñito Y aquí Dale, dale ¿Qué es eso? Meteorito grande ¡Todo el meteorito! Bueno, pues nada Por aquí arriba Aquí Aquí el grande, ¿no? El grande Vale, el grande aquí Y el pequeño El pequeño después A ver qué hace el grande primero Yo como el 2019 El grande me a cagar de todo ¡Ahhh viene! ¡ nurseryなので, no! Confiamos en ti bro ¡Ajá! En el mismo situación Quiero decir que los meteoritos Es lo mas cerca hasta de cargarse a todos Esta hora, ehh Venga, yo confío en mi bunker Confío en mi bunker ¡Confío en mi bunker! ¡Confío en mi bunker! ¡Hiti! ¡Oh! Oh! Ahhh ¡Se puede seguir abriendo Se abre, se abre, se abre A ver va a salir Como vas a ver No, no hay fuego Hay fuego ¡TrollinMyinnen! TrollinMy Es que es el mejor buque es el búnker hacker donde va el pequeño raptor El pequeño desparte ahora está más protegido que antes era que el meteorito me ha cubierto todo Mira yo se donde lo quiero quiero el pequeñito aquí vente 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 aquí No aquí aquí no hay huevos a ponerlo aquí Ya está viniendo ya está en camino Voy a cerrar esto Cierra Mike cierra Me voy a poner gamemode espectáculo me voy a poner espectáculo para poder verlo Va a caer dentro Ahí va ahí va Mike Ahí lo veo ahí ¡Ostras! No se está quemando se está quemando Trolli no muere Trolli no muere Él no es una superheroína bro No, 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 no vale No te quemes ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Agua! ¡Agua! ¡Sobrevivió! ¡Sobrevivió! No vale Tú me cago en vosotros ¿Me habéis destruido el ascensor? A tomar por sacos Tú ha estado a puntísimo de morirse eh Mirad, 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 mirad Ha destruido aquí obsidiana también O sea digo Verrock Vale Ha salvado a Trolli no tramposo No, a ver, a ver, a ver Yo he extinguido las llamas de nuestro, de nuestro jamor Vale Pues el mío lleva resistido cuatro ataques El de Raptor cero Y es Tarta A ver, a ver, a ver Vale, vale, vale ¡Lanta misiles! ¿Qué te toca a mí? A ver, a ver, a ver Tiene un... TNT por 20 Pero me estás diciendo... ¿Cuánto es la verde por 20? Sigue siendo poderosísimo el tuyo ¡Noooo! ¡No! ¡Ha perdido a los acostades! ¡Ya no es superhéroe! ¡Bueno! Pues este es un... ¡GG! Ya está muerto, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¡Superhéroe! Pero... ¿Pero por qué? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Pero por qué? ¿Pero por qué se pone así el tuyo? ¿Pero y yo qué sé? No, no, a ver No, 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 no Exijo, exijo un cambio de novia No puede ser ¿Cómo que un cambio de novia? ¿Es como si yo me pongo de novia Spiderman? O sea, ¿qué pedo? ¿Pero qué? ¡Noooo! A ver, dale, ponle la tenete por 20 La tenete por 20 Eh, eh Ponle, ponle la tenete por 20 La tenete por 20 Lo va a aguantar, lo va a aguantar ¿Te imaginas que se pone? ¿Te imaginas que se pone? ¿Qué mata Trollino? En vez de matarse el... ¿Que no ha hecho nada? ¡Que le da igual! ¡Grande! ¡Te amo, bro! Besame ¿Qué pedo? Bueno, chicos, hemos modificado a la novia de Sparta Ahora se supone que expide a las reglas Y en teoría ¿Qué reglas? En teoría no debería de volver a transformarse Vale, vale, vale ¿Qué me ves cara? ¿De raptor, bro? A ver, a ver Mira, mira tu base Mira tu base Mira tu base Perfecta, en perfecto estado O sea Y lo único que hay vivo Aquí en toda esta parte de Minecraft es tu bicho Bueno, a ver, vamos 4-4, Sparta 0-4-4 Empate Os toca a vosotros Nos hemos cargado hasta el lobby Yo tranquilo que estoy No puedes ganarle a una A ver, vale, vale A ver que te toca ¿Una tenete normal? ¿Es la normal? Aaaaah Vale Y tu raptor, dale A mí me va a tocar La legendaria TNT ¡Noooo! 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 Es una TNT de diamantito Esa equivale a 100 dinamitas Vamos, vamos, raptor Confío en ti Tu primero, tu primero No puedes entrar, no puedes entrar Sí, 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 sí Aquí hay un agujero No, 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 no Desde fuera No, sí, sí, sí Vale, vale Por ahí, por ahí Hay un agujero La puedes a la B La puedes a la B Exacto, y raptor Aquí hay otro agujero, bro No, 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 no Esto ya no Esto ya no cuenta A ver Ponemos a... No, pero encima La trampilla no, Esparta Hombre, claro Pero que la intención es romperla Bueno, es que... Vale, vale Menos chachara Confío en mi... En mi trampilla Y lo mata No hace nada No hace nada No hace nada No me lo puedo hacer Yo la voy a poner Aquí Vale, vale, vale Ya está, no voy a cambiarla No, no, no ¿Te imaginas que me ha dado al cactus de Esparta? ¡Oh! ¡Ostras! ¡Trolino! ¡Veo a Trolino! ¡Veo a Trolino! ¡No, ya no lo veo! ¡Ya no lo veo! ¡Lino! ¡Está muerto! ¿Dónde está? ¡Está muerto! ¡Noooo! 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 ¡Aguantado! Cinco ataques, mi boomer Cinco ataques Cinco ataques, bro Cinco ataques, bro Espera que el tuyo Si ahora lo mato ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí va, ya tenemos de vuelta el randomizado Esparta No cantes victoria Porque La mía ha resistido cinco ataques La tuya de momento ha resistido cuatro Si yo la siguiente Solo tiene que resistir uno más Si ¿Qué va a resistir? Si está ahí Bro Es una superhéroe Y ya no se ha convertido en superhéroe Venga, a ver que me toca por aquí ¡Oh! ¡Oh! Es, 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 es ¡Sí! ¡Tengo el bombardeo! ¡El bombardeo! ¡El bombardeo! Tengo el bombardeo ¡El bombardeo! ¡El bombardeo! ¡El bombardeo! ¡El bombardeo! ¡El bombardeo! ¡El bombardeo! ¡Estos sí que son ¡Giii! ¡Giii! ¡Preparados todos! ¡Porque se viene el bombardeo! ¡Que nos preparamos! ¡No se ha aguantado! ¡Vale! ¡Ahí viene! ¡Ostras! 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 ¡No! ¡No! ¡Yo creo que ganamos! ¡Yo también! ¡Pero, pero, pero! ¡Que pedo! ¡Que pedo! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Que va a aguantar! ¡No! ¡Aaah! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el cuerpo? ¡Uy! ¡Y sigue explotando! ¡Aaah! ¡Ha! ¡Encontro el diamante! ¡EEH! He contraciónеше truth! ¡Que nueve!" Bueno! Pues el recuento final es que... ¡el bojén le pastor ha aguantado! ¡Ehh! ¡Cero ataques! el bunker de esparta aguantado no se vale 4 ataques y el bunker de mike aguantado 5 ataques es con lo que me quedo me ha desaparecio la novia osea ni el cuerpo a quedado no lo he encontrado bueno en fin os dejo una encuesta arriba a la derecha para que votéis por cual ha sido el bunker que mas os ha gustado no solo por cual ha sido pues el mejor para suscribir sino por dentro pues como sería mejor TODO CUENTO la novia la novia la novia la novia si las novia tambien votad por trolino mira se ha resultao bro asesino si no proteges y bueno nos vemos en el próximo video esto es por ahi hasta la proxima adios aaa Jet aaa eaa e ok aaa aaa eaa aaa